Nosotros nos vamos a quedar en la localidad de Ibarlucea. Este domingo, como lo veníamos adelantando en Plaza San Martín, se viene el gran festejo del Día de la Tradición. Nosotros este domingo 7 vamos a estar en la Feria de Artesanos a partir de las 16 horas, con ballet, música en vivo y los feriantes de siempre, digamos. La feria va a estar en la Plaza San Martín. Los ballet que van a estar son de acá de Ibarlucea, de Baigorria, va a haber de Luis Palacios y Rosario. Los feriantes tenemos locales y tenemos feriantes de otros lugares. Si hay feriantes, a lo mejor que al día de hoy no se han comunicado con ustedes, ¿pueden venir y participar igual o previamente se deberían comunicar con ustedes? La inscripción es previa para ya asegurarse el lugar y estar ya, digamos, con el puesto ocupado. Entonces, pueden comunicarse al teléfono de Educación y Cultura, que nosotros ahí les vamos a responder. El requisito es que sean todos productos artesanales. Sobre esta feria, ¿qué pueden encontrar las personas cuando vayan a la hora, a lo mejor, de ir a comprar algo? Bueno, como dijimos antes, son todos productos artesanales realizados por, digamos, artesanos locales. Más que nada, son productos donde uno puede venir y va a haber diversidad de oferta, digamos, tanto alimenticia, productos de cerámica, mimbre, pinturas, cuadros. Hay como una diversidad de productos que pueden encontrar. Esta feria, puntualmente, está en el marco del Día de la Tradición. Entonces, va a ser una feria folclórica. Pero ya venimos haciendo desde septiembre. Tanto se presentan los artesanos en lo que es ferias locales. En todos los eventos que venimos haciendo desde la comuna o de otras instituciones, siempre se los invita a participar. Así que ya venimos con los feriantes. Es una feria bastante larga, digamos, y clásica, que ya la gente ya sabe que puede venir a disfrutar este domingo. Si la entrada es libre y gratuita, igual ir tanto en la inscripción también para los artesanos, pueden hacerla, que también es libre, para los emprendimientos locales. En caso de lluvia, se suspende y se reprograma para otra fecha. Bueno, esta feria, como ya dijimos, es en el marco del Día de la Tradición. Así que va a ser una feria completa, digamos, que arranca a las 4 de la tarde, pero que se va a hacer extensa. Así que los esperamos a todos y los invitamos a participar.